Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándole como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elijo y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarlo con mi mano en tu cara y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Gracias.